Encontramos en la Gran Terminal de Álvaro cuando ya estamos recetando gran remuneración por parte de los pasajeros que pretenden disfrutar de los carnavales en el interior del país. A mi lado se encuentra el director encargado de la Terminal de Álvaro, el señor Benjamín Solís, para que nos cuente entonces la manera de seguridad y cuáles son los puntos importantes en día de hoy para esos pasajeros que van a llegar aquí como punto principal. La Terminal Nacional de Transporte ha activado el plan de operativo, incluyendo a todos sus 260 colaboradores, guías de usuario, personal de tesorería, personal de caja, personal de seguridad interna contratada y propia de nosotros para complementar una calidad de servicio y superar las expectativas que puedan tener todos nuestros usuarios en esta época. La seguridad es nuestra prioridad. No podemos perder la percepción de la seguridad que existe en la Terminal Nacional de Transporte y todas las unidades que vengan a visitarnos con necesidad de viajar pueden tener la garantía de que van a estar siendo observados todos aquellos que tengan malas definiciones dentro de la multitud. ¿Cómo se dice que haya una multitud de alternativas, se habla de monedas, también se habla de tarjetas? ¿Qué es lo que se dice? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Las salidas con los torniquetes, las puertas de salida están dualizadas. Todos los usuarios de la población viajera deben estar enterados de que pueden usar tarjetas y pueden usar monedas para que sean mucho más expedidas las pasadas. ¿Cuántas personas esperan que lleguen a la multitud de la multitud? Pasadas estadísticas anteriores para este año esperamos como 500.000 personas. Estamos dispuestos para brindarles servicio. Las tres tareas se han preparado muy bien, han combinado el servicio local con el servicio interno de ellos y están reforzando sus gotas con recruteos y apoyos de una manera sistemática y con embarques simultáneos que nos da a nosotros la garantía de que todos los usuarios salgan lo más rápido de la terminal y puedan disfrutar de sus carnavales. ¿En horas de la noche ya se espera que venga un nuevo pasajero para la terminal? Lo típico, si nos demuestra la experiencia de que en horas de la noche ya a partir de hoy no paramos hasta con el domingo. Gracias entonces al señor Benaviso Leí por darnos las declaraciones y el avance que se da aquí en la terminal de Álvaro cuando llegan más pasajeros a la gran terminal.